¡Suscríbete al canal! ¿En serio no murió? ¿Cómo es que co... ¡Cata vida tenía yo! ¡Toma! ¡Fuck! ¡Toma! Ok, vamos a ir ahí Ahí hay un enemigo Vamos a meternos acá, me tiraron O sea, me atacó el tanque Me atacan los demás Parece como que no progresé en el Battlefield Pero sí progresé Ok, vamos a agacharnos ¡Toma! ¡Toma! ¡Asistencia en limita... ¡Fu-fue-fue-fue-nexta! ¡Déjenme disparar, mami! ¡Toma! ¡Protectan al Führer! ¡Ay! Vamos a tirar ahí Así Si Y esa la tiene mal Más te a uno Ok, hice doble Dejate de joder con la escopeta, enserio, cuánta distancia tiene y cuánto daño tiene, loco güey ¿Cómo estamos con las escopetas? Vamos a tirar ahí, tira ahí ¿Qué? ¿Qué carajos? Tomá La distancia de ese cuchillo es fenomenal Ok, vamos a ver, este es el lugar donde más quilombo hay A ver Ok, tenemos a un centinela que ya lo violaron ¡Ay no, no ciergan la puerta! Ve, 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 ve... La puta que se parió Voy a disparando a cualquier lado si le doy a ella a alguien ¡Ojo! Tomá Miren, mi squad es la única que ataca ahí La única Vamos a la squad Me parece que maté un compañero por la puerta No, no, o sea, me mató justo un escopetazo cuando yo tenía la granada de la mano Me mató, se me escapó la granada de la mano y maté a uno que estaba ahí, perfecto ¿Podés salir? ¡Déjame hinchar la pelota vos, gata de mierda! Marcajunia en las piernas Mirá cuántos puntos hice, dale, loco ¿Por qué me pasa esto a mí? Me está doliendo la garganta por gritar tanto Y no, no das ningún battenback, ¡bien! 36 kills, guacho Y bueno gente, si les gustó este video denle like, suscríbanse y compartanlo con sus amigos para más videos así Y nos vemos en el siguiente, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!